Bueno, para la gente de Cine Movimiento, que sigan proyectándose, digamos. La vida es larga, ustedes son chicos muy jóvenes y tienen todo un camino por delante para estudiar, para aprender, para compartir, para divertirse. Y no se queden con las ganas de nada, porque justamente pasa eso. La vida es una sola.